La página del fútbol Las cámaras de televisión o los móviles de los aficionados disparan su foco y se detienen habitualmente ante la BBC, ante el Niño Torres o ante la emergente estrella francesa Griezmann. Pero en las finales suele haber futbolistas tapados, jugadores de segundo orden que se erigen de cuando en cuando en protagonistas por una noche, más aún cuando el Real Madrid Atlético de Madrid mostrará en un principio su fortaleza colectiva con la mente puesta en defender bien y en que en un error no les cueste una copa. Los entrenadores no quieren sorpresas e intentarán que el control del partido exigido desde el banquillo se imponga al desorden y que las pifias de sus futbolistas sean las mínimas. Por ello la clave de esta final estará en sorprender por las bandas, lugar donde habitualmente en el fútbol se suele hacer daño casi de muerte al rival, sin que por ello nos tengamos que olvidar de esas temidas faltas a balón parado o saques de esquina de triste recuerdo para la hinchada rojiblanca. Cuatro nombres, dos por cada equipo, habituales laterales con papeles de actores secundarios, como son Carvajal, Marcelo, Juanfán y Felipe Luis, que aparte de su obligada tarea de defender, no pierden ocasión en invadir el campo contrario, tendrán en sus botas, en sus largas carreras y centros, media final. ¿Podrían ser los tapados en Milán o alguien pensó que Coqui Mariano del Sevilla o Jordi Alba del Barça iban a ser determinantes en las finales de la Europa League o de la Copa del Rey? La página del fútbol. Defiende el fútbol que te gusta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!